Hoy viernes 23 de abril de 2014, el Dr. Raúl Gutiérrez Verdusco se registró como candidato a secretario general de la sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Por la tarde, los compañeros trabajadores simpatizantes comenzaron a congregarse en la Cruz de Zacate, donde esperaban jubilosos la llegada del Dr. Gutiérrez. En medio de un ambiente festivo amenizado por una batucada, malabares con fuego, sanqueros y hasta una banda sinaloense, los trabajadores IMSS que buscan fortalecer la unidad sindical no se limitaron en dar muestras de apoyo y afecto a Raúl Gutiérrez. Una vez que arribó a la Cruz, después de agradecer personalmente a la muchedumbre que lo esperaba enardecida y recibir un sinnúmero de muestras de afecto y apoyo por parte de los trabajadores, estos le acompañaron hasta las instalaciones del Sindicato del Seguro Social. El Dr. Gutiérrez encabezó la marcha acompañado de su distinguida esposa, la doctora Berenice de Mercado. ¡Gracias! 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 El Dr. Gutiérrez Verduzco comenzó con el trámite de registro mientras la multitud aguardaba a la expectativa en las afueras. Una vez que se hubo concretado el trámite, en medio de vítores, porras y aplausos, el ya candidato de la unidad por la planilla roja dirigió unas palabras de agradecimiento al representativo volcado en el evento. Me acabo de registrar como candidato de la planilla roja, con el eslogan que dice, por un mejor presente, unidos al futuro vamos. Yo estoy seguro que ustedes y yo podemos transformar mucho al Instituto Mexicano del Seguro Social, mucho a nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social de la Sección 24 Nayarit. Yo les quiero agradecer el acompañamiento, no solo el día de hoy, desde hace muchos días, desde hace muchos meses. Pero la celebración no paró ahí. Posteriormente la caravana se trasladó hasta el recinto conocido como la Quinta Nena, donde se llevó a cabo una emotiva fiesta masiva que contó con la presencia de trabajadores CIMS de todo el estado de Nayarit. La Comunión de Trabajadores del Seguro Social de la Ciudad 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 de la la alegría y algarabía que caracteriza a la buena gente trabajadora afiliada al mejor sindicato de Latinoamérica, el SNTS. De esta manera se consolida el doctor Raúl Gutiérrez Verdusco como el candidato que fortalecerá la unidad sindical. Por un mejor presente, unidos al futuro, vamos. Contigo sí ganamos. Doctor Raúl Gutiérrez Verdusco, secretario general de la sección 24 Nayarit del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. ¡Vamos!